muy buenas chicos estamos aquí otro día más en otro vídeo minifútbol yo soy minicay serigas y que nos estamos encontrando hoy en esta imagen diréis minicay ser porque no te espera mañana porque no puedo tío me han enseñado una imagen que me pone los dientes muy largos y quiero que vosotros los tengáis como yo y bueno estamos viendo bueno yo he visto que el grupo de facebook el señor bebé ya se me ha adelantado pero bueno voy a intentar adelantarme yo por aquí por youtube y la cosa está en lo siguiente vale va a ser un vídeo cortito voy a explicar simplemente la foto y lo que quiero saber es vuestra opinión de acuerdo vemos que nos pone la mini gacete vale esto que yo quiero pensar que es como un mini periódico o una mini revista vale en la cual nos explica lo que ha ocurrido en la última actualización de abril vale vemos que estamos viendo que nos dicen que sacaron los nuevos set de equipación vale que son cosmetic y sky doom luego tenemos el torneo que implementaron por el tema de la primavera que es la escape así que imagino que para venano entrará otra así que yo creo chicos que la actualización tiene que estar dentro de poco y la estoy esperando con muchas ganas y bueno aparte de la escape implementaron los lunes legendarios para la gente nueva que no lleva mucho tiempo jugando al juego todos los lunes legendarios aparece un jugador legendario en la tienda el mínimo creo que son 800 gemas una carta o el máximo son tres cartas por 2400 vale si te salen dos son 1.600 y según el jugador que salga vale una cantidad u otra o al menos eso era al principio cuando aparecieron en españa no sé si en otro país si alguno de otro país me estáis viendo pero podéis dejar por los comentarios para ayudar a los demás y la cosa sería que si entras a partir de las 12 o las dos de la mañana aquí en españa vale tienes la oportunidad de comprar un jugador legendario y luego cuando actualiza el juego que más o menos sobre las cuatro de la mañana creo que es vuelve a aparecerte otro así que los de españa tenemos la opción de coger dos jugadores legendarios en un mismo día en caso de que te quiera gastar semejante cantidad de gemas que todos hemos comprado yo creo un jugador legendario ese día pero bueno conforme va pasando el tiempo más de uno pues nos vamos dando cuenta que a lo mejor son un pelín caros pero bueno eso cada uno ya es decisión vuestra hacer lo que queréis con vuestras gemas inscribir hasta nada hola estáis la cosa está en lo siguiente vamos aquí al señor de priet que nos pone es el rey del fútbol y es el primer jugador mítico que apareció de esta increíble generación de nuevos jugadores que va a aparecer sabéis que ya hay un vídeo de la actualización en la cual no sé si es que se colaron simplemente meterlos o no sé qué es lo que ocurrió pero han desaparecido todos los jugadores y la cosa está en que hay un delantero que es el señor de priet un centrocampista que es el señor spike boy que por lo que estuvimos viendo se parece bastante a david beckham luego tenemos al señor de emperor que es el que está en la defensa y sinceramente no sabemos quién puede ser porque al principio lo pusieron de delantero y pensábamos que era el señor cruz pero bueno ese sigue la duda ahí de quién puede ser y luego tenemos al señor spider por lo que tengo entendido por lo que vi es un jugador de hace muchísimo muchísimo tiempo pero bueno la verdad es que el parecido está clavado así que esos son los cuatro jugadores míticos que hay por ahora no sabemos lo que va a aparecer más pero bueno luego tenemos aquí un perfil en el que el primer jugador que ha aparecido aquí es el señor fusil y desde aquí dio un choque de puños espero que lo esté pasando bien y que esté solo en esa playa porque te veo sin mascarilla tío y estamos en un momento bastante chungo a mejorar la cosa pero sigue estando chungo el tema la cosa es que pone que la posición suya es delantero luego pone su eso favorito para citas creo que es es en plan bro chequea mi pelo por así decirlo algo de algo de su pelo no luego pone él ha nacido para meter goles no ha jugado en otra posición que no sea la de la delantero y quiero entender que él empezó a jugar el jamaica o es un chico de jamaica o algo de jamaica vale eso tampoco nos nos va a interesar mucho porque lo importante viene ahora luego pone eso que él a loba o sea él a él le encanta tocar el triángulo y verla w así que es un tío que le gusta pegar piña bueno ahora todo lo invito de esto y esto que esto que hay aquí que chicos mirar esto mirar esto lo estáis viendo quién es el será el siguiente vale chavales yo me voy a mojar quiero que os mojéis todos y que todos me pongáis en los comentarios qué jugador pensáis que es en estos comentarios simplemente queremos ver en este vídeo qué jugador pensáis cada uno de los que solís escribir o los que queréis empezar a escribir los comentarios qué jugador penséis que mi voto va a ser para ronaldiño yo pienso que es ronaldiño en su época con el psg o al menos tenía un pelo así semejante a ese pero ojalá sea ronaldiño la verdad es que no sé quién puede ser estoy parece como que tengas rizos no sé la cosa está en que me parece increíble dios y ya te digo estoy con más ganas que nunca de que aparezca la actualización verdaderamente como creador de contenido me estaba ya un poquillo costando ver el tema menos mal que estáis ahí echando vosotros una mano a un reto de esto me necesitará otra cosa pero esto tío yo creo que va a traer aire fresco al canal va a traer a mucha más gente de todos los que estén conmigo desde el principio va a entretener más y sobre todo esos chavales espero que os mole la noticia como me ha molado a mí que es el botón de like que disfrutéis esto porque ya os digo yo creo que en un par de semanas es posible que está aquí y ojalá aparte de entrar un juego nuevo vengan cositas que a vosotros os interesa porque sería bastante 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 interesante y nada chavales que espero que os mole la noticia que más de uno que no lo haya visto pues lo vea por aquí y sobre todo eso acordaros jugador favorito o jugador que penséis que puede ser este nuevo player que va a aparecer así que nada chavales que no me quiero enrollar más que muchísimas gracias por estar aquí apoyándome todos los días todos los días que puedo subir vídeo y bueno a ver si metemos cañita al canal sabemos más contenido nuevo y sobre todo eso que lo paséis bien que disfrutéis que yo quiero tío y y y ya está ya está hoy no hay partido de fútbol porque estáis viendo así que chavales simplemente line suscribiros si no estáis suscritos que en el último vídeo se ha suscrito un montón o sea una locura muchísimas gracias a todos nuevos y nada chavales disfrutar ya esperar con muchas ganas la nueva actualización así que ahora sí me despido nos vemos mañana y adiós